Compositor, con mucho sentimiento En una hermosa campiña Donde flores de la pilla Aroman las flores Y arrubian palmas Vida a suelo Se ha dado a su lado Un juanquino enamorado Sus venas de amores Se puso a cantar Ven Amorosa guatina Que hayan dado a inspirar Del canto de la fe Que le surge al azul Ven A alegrar Vivo y yo Que hasta el lecho de frío Se ha vuelto sufrío Porque estás casco Ven Que mi blanca casita Se la ha quedado solita Y a verla tan triste Me causa dolor Ven Por que el sol ya se muere Y mi alma no quiere Preciosa cualquiera Viver sin tu amor Por que el sol no quiere Yell Se ha vuelto sufrío La lua La lua Las La 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 Ven, que mi planta pasita Se ha quedado su vida Y a verla tan triste Me causa dolor Ven, porque el sol ya se muere Y mi alma no quiere Preciosa guapina Vivir sin tu amor Ven Para mí Para mí